Bueno, en este video lo que vamos a hacer es instalar un NSP mediante USB ¿Para qué haremos esto? Es simple, es para no tener el instalador ¿Ok? El instalador en la memoria, instalar el archivo y tener ese espacio ahí ocupado Muchas veces tenemos un juego de 15 GB y efectivamente tenemos los 15 GB en la memoria libres Pero lo que no contamos es de que ese programa que pesa 15 GB no juego porque un juego es pirata y ser pirata está mal Estos juegos yo los compro originales, ¿no? Ahora, una vez que tengamos el archivo NSP de 15 GB y lo metamos a la memoria Efectivamente pues sí nos va a caber, pero necesitamos instalarlo ¿Y de dónde lo vamos a instalar? Si no tenemos espacio suficiente porque ya ocupamos los 15 GB con el instalador Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues no podemos instalarlo, ¿no? Ni tenemos 30 GB, 15 GB para el instalador, 15 GB para instalar el instalador Y una vez borrado, se borran los 15 GB del instalador y ya te quedan los 15 GB libres otra vez Entonces, el problema sería que pues no puedes instalarlo si no tienes el espacio suficiente Ahora, para resolver este problema lo metemos mediante USB y así no ocupamos el instalador dentro de la memoria Eso quiere decir que si nosotros tenemos 2 GB y nuestro NSP pesa 1.5, podemos instalarlo sin ningún problema, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar estos dos archivos Este es un NSP, si quieren instalarlo en lo que viene siendo el TeamFall Y les va a quedar así, ¿ok? Así como este Este es el archivo NSP ¿Ok? Es el que van a instalar O si lo quieren poner dentro de la carpeta de Switch ¿De acuerdo? Les va a quedar más o menos, este... Así como aquí Ok, vamos a ir para acá Y aquí les va a quedar Igual, sirven para lo mismo y es lo mismo de todo Simplemente, pues, estar en diferentes partes, ¿no? Más fácil de cesar con NSP Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos archivos? Si queremos instalarlo, pues, obviamente, pues, ya saben cómo meterlo al TeamFall, ¿no? Pero si queremos poner la memoria, simplemente vamos a agarrar lo que viene siendo el NRO Y lo vamos a colocar dentro de la carpeta Switch Y ya nos aparecerá lo que viene siendo el menú, ¿no? El menú de Homeware, que es aquí en este caso Ya haciendo esto, vamos a hacer lo siguiente Ya tenemos el programa aquí, ya lo podemos ver ¿De acuerdo? Ahí está Ahora, lo siguiente sigue a instalar lo que viene siendo el archivo que se llama Phyton ¿Ok? Son tres archivos los que vamos a comprar en la computadora Son estos tres El Phyton es para instalar todos los programas que requerimos ¿Ok? Todos los drivers y todo eso Y este es para instalar el driver USB de lo que viene siendo la Switch Una vez instalado este, la van a dar siguiente Yo no lo puedo instalar porque, pues, ya lo instalé, ¿no? Pero no tiene nada de especial Siguiente, siguiente, finalizado Después, sigue el setting Damos doble clic Le decimos que sí Y nos va a aparecer aquí para instalar el driver, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer En este caso Es conectarla ¿Ok? Ahí está Si no suena ese sonido en su computadora Hay un problema de conexión con el cable o el puerto USB de su computadora Una vez hecho eso Lo siguiente que vamos a hacer Es tratar de buscar nuestro dispositivo aquí Para eso le vamos a dar Options List all device, ¿no? Ahora, aquí Ya me apareció a mí este Que es la interfaz 1 Si no les aparece a ustedes Lo que tienen que hacer Aquí está mi Nintendo Switch Muchas veces le va a aparecer como USB receiver O algo por el estilo En este caso, pues, me aparece un Nintendo Switch Si quieren checar, oye, ¿cuál es el mío? Pues simple Haz clic aquí Descubres el cable USB de la computadora Y vas a ver que se desaparece uno En este caso se desapareció el Switch Lo vuelvo a conectar Y ahí me aparece el Nintendo Switch, ¿no? Si ustedes quieren saber Y no les aparece el Nintendo Switch Desconectenlo Y si aquí se recibe uno Y cuando lo desconectan Se quita ese receiver uno Quiere decir que el receiver uno Viene siendo su Switch, ¿no? En este caso vamos a poner el Nintendo Switch Y le vamos a poner El Libus Versión 3.0 Punto 7.0, ¿no? Y le dan reinstalar Bueno, instalar En este caso yo ya lo tengo Vamos a cerrar esta pantalla Ya tenemos este y este Ahora Ya están instalados estos dos Vamos a irnos a lo bueno Que es el Gold Tree En el Gold Tree Tenemos este archivo ejecutable Y lo vamos a correr Ok Vamos a correr Y si se fijan Aparece aquí en la parte de abajo Yo lo que hago es dar clic derecho Y anclar ¿Para qué? Porque este solo se instala por juego O sea, instalas Digo, un archivo Perdón Instala un archivo Lo cierras Y lo vuelves a abrir Para volver a instalar otro archivo, ¿no? Por eso es bueno darle Anclar Cierras la carpeta Ya no lo vuelves a abrir Quieres instalar otro archivo Abres otra vez Terminas Cierras Quieres instalar otro archivo Terminas y cierras, ¿no? Ahora Vámonos al switch Ya instalados los Los Gold Le vamos a dar Bueno, pues Al del principio Para que vean, ¿no? Y una vez que instalaron eso Le vamos a dar a Album Yo lo voy a Hay muchas células Desde el Homebrew Es un poquito más estable Y nos vamos a ir A lo que viene siendo El Gold Def, ¿no? El Gold Def Lo iniciamos Ahí es el driver que entra Y nos vamos a USB Installation Vamos a ir Y nos va a aparecer Que quieren que conecte El programa Vamos a conectar El programa Ahí está Ya nos abrió En este caso Vamos a instalar El mismo Gold ¿Para qué? Para que vean Cómo se hace, ¿no? Vamos a A seleccionar aquí nomás Ok Ya está Ya entró la switch Y si fijan Aquí ya cambió el menú No dice instalar No es touch Tiene que ser por Por botones Le decimos instalar Le decimos que en SD O en la consola En este caso en la SD Y le decimos que si queremos Que ignore las versiones De firmware Obviamente le vamos a dar Que sí Ok Y listo Si se fijan Ya lo instaló Ok Esa es la ventaja De hacerlo, ¿no? Si tienen un archivo grande Eh Digamos que Tienen un archivo de 20 Y su memoria es de 22 Entonces ahí ya Podrían hacerlo Sin necesidad de tener El instalador Y lo que se va a instalar Al mismo tiempo, ¿no? Ahora Lo que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a instalar otro Para que vean Cómo hacerle Cuando se necesite Instalar otro Otro archivo, ¿no? Vamos a ir a un cnsp Por ejemplo Si yo quiero instalar El hpd menu Son ejemplos Estos, ¿no? Estos no van a estar En los archivos Porque son ejemplos Ejemplos, perdón Ahora lo que vamos a hacer Es Ya instalamos el juego ese Del gold tree El archivo, perdón Lo vamos a cerrar Ahora queremos instalar este Digamos que este es Un juego indie gratis Y que no tiene Derecho de autor, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer Es Ya tenemos ahí abierto Vamos a darle otra vez En el rojo Y le vamos a dar aquí En Lo que viene siendo Ahora lo que vamos a hacer Es ponerlo ahí Como les dije En USB Vamos a ir otra vez A la pantalla Y vamos a volver a cerrar Bueno Si estaba abierto Lo van a cerrar Y si no van a volver a iniciar Puede ser desde aquí Como yo lo puse O puede ser desde la carpeta Como pues Como está normalmente ¿No? En este caso Lo vamos a poner aquí ¿Ok? Y me voy directamente Al explorador de archivos Para que seleccione Mi NSP Vamos a instalar este ahora Y Una vez seleccionado Vamos a ir a la Switch La Switch nos va a aparecer Ya a instalar Le vamos a dar que sí Le vamos a decir que es la SD Y le vamos a decir que sí Queremos ignorar todo ¿No? Eso Lo que quería ver Aquí hay un problema De redundancia Por el hecho de que el NSP Se está lanzando Desde el NSP Del Homebrew ¿No? En este caso Pues no me lo va a instalar Va a decir que lo apague Y se va Vamos a necesitar Que activar otra vez El 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 firmware ¿No? Lo voy a hacer Voy a ponerle pausa Y ya que esté listo Vamos a volver a intentarlo Bueno Vamos a intentarlo otra vez Vamos a ponerle Cerrar esta cosa Aquí Vamos a ir a la carpeta Una vez instalados Los otros archivos No necesitan volver a instalar ¿No? En este caso Sí lo instaló Pero marcó un archivo Un error a lo último ¿No? Así que vamos a Decir que lo queremos Borrar Vamos a borrar Este Borrar Vámonos Ahora vamos a ir Aquí a Homebrew Ahí está Ahí Va a seleccionar Otra Aquí Ya está Ahí está Ya se inició El USB Ahora Vamos a ir a USB Installation ¿Ok? Y luego nos vamos a ir Aquí Al icono del Gold Tree O en la carpeta Como ustedes quieran Ahí está Me abrió el explorador Y le voy a decir Que quiero instalar El H Bueno Vamos a poner el Gold Def A lo mejor el H B Menu Tiene error Por eso nos marcó error Ahorita ¿No? Vamos a instalar este Nos va a aparecer Acá Instalación Nuevamente Como les digo Instalar Bueno Tiene que ser por botones Instalar SD Card Y lo queremos Ignorando los Filmworks ¿Ok? Listo Salimos de aquí Y ya van a estar ahí ¿No? En dado caso Que quieran Cometer Piratería E instalar un juego No les recomiendo Eso Porque es malo Y Me pueden maniar el video Por eso no lo hago Yo aquí ahorita Pero si se puede Es compatible Con updates Y con NSP En dado caso Que quieran No les sugiero Que no Les sugiero Que tengan Una copia Original Del juego Para poder Instalar una Digital De esta manera ¿No? Y Básicamente Eso es todo Los links Van a estar De abajo En la descripción Para que puedan Descargar Los programas